Daniela Dada hablaba de 6 muertos, lamentablemente la cifra seguiría incrementando con el paso de las horas hasta llegar a más de 30 muertos en todo el país. Esta era la respuesta del gobierno de la Rúa y Cavallo a la protesta popular y una salvaje represión desencadenada por el ministro Mestre y el comisario Santos. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con lo que hagas! ¡No le vayas a pegar, eh! ¡Que no le pegues al periodista! ¡Pero qué se creen ustedes! ¡Por favor! ¡Dónde está el comisario! ¡No te dejes tocar, pibe! ¿Dónde está el comisario? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Usted se está burlando? Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta casa. Lamento muchísimo los episodios de violencia ocurridos estos días. Las madres tras una rega como una metáfora. ¡Hacen fin, chingos! ¡Ese es el gobierno de ustedes de la izquierda! ¡La policía fredera! ¡La defensa nacional! ¡El pueblo huido, jamás será vencido! Vengo especialmente para informarme de la situación con el propósito de ver si puedo dejar derogado el decreto de Estado de sitio, informarme si ha habido acontecimientos, si se justifica todavía, quisiera que esta fuese mi última decisión. Dejo para Victoria el mensaje de haber obrado con lealtad, con honestidad, con la más profunda convicción de hacer lo necesario, lo debido, lo que entendí mejor para el país en situaciones donde en lo económico no cabían muchas opciones, porque estábamos siempre bajo el signo de la urgencia o del peligro. Así son las cosas cuando se dejan acumular problemas. Presidente, hay muchos que lo critican, usted por no haber sabido oír la voz del pueblo, por lo menos lo que expresó el pueblo en las urnas. ¿Cuál es el mea culpa que hace usted? Lo que he oído, la voz del pueblo. Y quiero que la gente sepa que las decisiones se toman condicionadas por las circunstancias. Señor presidente, durante los hechos que se vivieron en las últimas 48 horas, hay 26 argentinos muertos. ¿Usted cree que el tiempo en el que toma su decisión de alejarse del poder es el correcto? Y por el otro lado, ¿qué valoración hace de la fuerte represión que vivió la gente en las calles en estos dos días? Yo tengo un gran pesar por los episodios de violencia. He visto los episodios por la televisión. Y he visto una gran agresión que se posesionó de la ciudad. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pega al detenido? ¿Por qué le pega al detenido? ¡Hijo de puta! 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 No tengo noticias de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos. Veo por la prensa, la información era otra. Pero desde luego no puedo sino expresar el dolor. Y lo que no comprendo, lo que no consigo es el ataque que se realizó contra el centro cuando pedimos pacificación y orden. ¿Quién era el funcionario que estaba a cargo? ¿Quién dio las órdenes para que se reprimiera? Estas disposiciones se aplican según la ley. La ley tiene preestablecido cómo se procede. De modo que no puedo señalar a nadie. La ley tiene preestablecido cómo se procede. La ley tiene preestablecido cómo se procede. La ley tiene preestablecido cómo se procede. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!